Que nuestro Señor Jesucristo en ese día de resurrección de Pascua nos ayude a encontrar camino y verdad en el sentido que Él quiere dar hacia nosotros en esa vida en que nosotros vivimos y compartimos con hermanos y hermanas. Amén. Yo quisiera ese domingo de Pascua predicar un mensaje un poco distinto que quizás nos pasa por la lectura y nos pasa por el sentido pero no logramos encontrar a veces aquellos pequeños detalles en los relatos. Hay una cosa que siempre me llamó atención en el relato de Juan 20 del 1 al 18 que es que los discípulos que eran los que seguían a Jesús y estaban siempre con Él estaban, no estaban preocupados sin ir mirar el sepulcro. ¿Quién fue a mirar tempranito? Fue María Magdalena, no a la madre de Jesús, a otra María. No confundamos, era otra María. Fue a mirar para ir ahí seguramente a orar, llorar y estar al lado del sepulcro para que pasaran los días. Pero llegó y vio la puerta abierta. La roca estaba, había sido corrida. No miró adentro. Fue corriendo de vuelta a llamar a los discípulos. Los discípulos fueron entre dos, Pedro y el otro corriendo para ver y el otro fue más rápido que Pedro y llegó antes. Y entró, no entró, miró para afuera y después Pedro entró y vio que no había nada. Estaba el paño que le habían envuelto la cara, doblado, puesto en un costado y las vendas que le habían enrollado el cuerpo estaban ahí en el sepulcro. No estaba el cuerpo. ¿Qué hicieron los discípulos después? Se volvieron. Se volvieron a donde estaban. No salieron a buscar el cuerpo, no salieron a hacer ningún movimiento, no salieron a reclamar. Ningún dato muestra que salieron a protestar. Pensaron, o por ahí se habrá pasado en la cabeza que alguien robó el cuerpo. Y se acuerdan, Pedro, en el relato del Viernes Santo, Pedro había negado a Jesús tres veces. Entonces, por ahí tenían miedo de que alguien nos estuviera persiguiendo y que alguien nos hubiera agarrado el cuerpo y lo habían desaparecido. Pero, ¿qué hizo María? Quedó. Quedó ahí. No se conformó. No se conformó que no estaba más allí. Y quedó ahí. Y no salió de allí. Hasta que vio a dos ángeles, dos que anunciaban la resurrección, adentro de la tumba. Y cuando se dio vuelta, alguien le hablaba. Y ese alguien, aunque no reconoció, era Jesús mismo. Resucitado. Y ahí sí, ella, después de eso, después de que vio a Jesús resucitado, después fue a contar a los discípulos y a todos los que estaban cercanos que Jesús había resucitado. Y el discurso de Pedro que leímos en Hechos no cuenta bien eso. Dice que Jesús resucitó y que apareció un grupo selecto de personas. Pero no dice que fue María la que quedó allí, sentada, persistiendo e insistiendo en su fe, en su perspectiva de vida, de que quería ver al Señor allí. Y ese sentido de persistencia de la fe, de quien queda esperando, tiene que ver con la persistencia de nuestras comunidades. Que a veces ella no quedó allí ni gritando, ni haciendo escándalo, quedó allí callada, orando. Hasta que Jesús se le apareció. Nosotros somos una comunidad chiquitita y que ha sobrevivido, pese a todas las cosas que han pasado, por la persistencia de algunos y algunas. Si no fuera por algunos y algunas que vienen acá callados y están en las celebraciones y en los espacios de comunidad, hay algunos que vienen callados, no sabemos bien cuándo vienen, vienen y limpian el espacio congregacional, que están puestos al servicio de la comunidad. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta, en valorarlo y decirle muchas gracias, darle un abrazo y que bien. Ayer despedimos a un pastor de nuestra iglesia, que fue pastor muchos años acá en esa comunidad, que también persistió por muchos años después de una gran crisis que la comunidad había pasado cuando perdió su lugar físico, en donde había crecido como comunidad, que era el templo ahí en Belgrano y Paonero, que hoy hay un otro lugar, y a consecuencia de ese lugar tenemos acá un grupo de jugadores anónimos. Es la paradoja que nosotros le vendimos a una explotación comercial un espacio del centro de San Miguel y hoy ayudamos con nuestro espacio a un grupo que es víctima de lo que hace ese centro comercial que es el MIM. Y es una paradoja muy grande. Pero yo quería contarles que hace veinte y pico de años me tocó acompañar la salida del pastor Julio, que falleció ayer, acá en esa comunidad, y él me dejó un listado de familias que eran parte de la comunidad para visitar. Y yo empecé como pastor joven, recién recibido, recién salido del orno, como dicen, a visitar. Y un discurso me llamó mucho la atención. Yo fui a visitar a una señora y dijo, no, 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 ni me hables de la iglesia. Porque cuando yo me di cuenta había una grúa rompiendo la iglesia con una bola de hierro demoliendo la iglesia. Y yo dije, bueno, lamento mucho, yo no estaba ahí en ese momento, no puedo decirle nada, no. Y dijo, esa iglesia para mí no existe más. Desapareció. Y me acuerdo, la señora, no me dejó entrar a su casa. Así en la reja me atendió y así me repitió. Y yo me quedé pensando, pensando en lo de María Magdalena, si hubieran más María Magdalena que estuvieran parados en el espacio del templo o en el espacio de la iglesia, de la comunidad, no hubiera pasado esa demolición. No hubieran perdido ese espacio. Pero se perdió el espacio porque la gente no estaba. No había un espacio de comunidad. Había un templo, un espacio de construcciones, pero estaba vacío de gente. Nosotros ahora tenemos también un espacio, dentro de todo tenemos un grupo de personas que están trabajando, están encaminando, están viendo. Sería muy bueno que seríamos o fuéramos muchos más. ¿Y eso de quién depende? Que fuéramos muchos más. Primero, de Dios mío. Porque no es de nosotros. Segundo, es de que nosotros, como hicimos en el Jueves Santo, compartamos los dones de gracia que Dios derrama sobre nosotros. Que vayamos y distribuyamos esa bendición, ese amor que Dios nos da para más y más personas. una comunidad que es abierta, no tiene ningún no. ¿Alguno encontró algún no para participar acá? ¿No podés hacer tal cosa? No hay ningún no, no hay ningún condicionamiento. Nosotros no condicionamos a la persona para participar acá. Si la persona quiere venir y participar, bienvenida sea. No tenemos un espacio que le condiciona a que si no cumplís tal y tal y tal y tal paso, no podés participar plenamente en la comunidad. No están los que estaban siempre y los que llegaron recién. Acá, ¿quién se siente distinto por no haber participado hace 50 años? Nadie. Somos iguales. tenemos esa perspectiva mafiosa que hay en muchos lugares que es el derecho de piso, ¿no? Que se paga y tiene que... No, yo escuché muchas veces en la iglesia decir, no, tiene que ser tiene que hacer banco para que sea escuchado. Nosotros acá compartimos todo de una forma muy abierta en donde todos podamos y podemos compartir los dones que Dios derrama sobre nosotros. ¿Qué nos hace falta para que más personas se acerquen a nosotros? Yo digo que la perseverancia de María Magdalena que estaba allí en la tumba la tenemos. Si no, ya hubiéramos desaparecido. Con las tormentas que pasaron en el medio nuestro hubiéramos desaparecido. Con lo que pasó con el pastor Fabián, con la brutalidad de lo que pasó, creo que si nosotros hubiéramos conectado eso con una perspectiva de fe, como muchos quisieron conectar, hubiera desaparecido la comunidad. Nosotros aprendimos que no podemos conectar la brutalidad que pasó con él con ninguna culpa o ningún sentido, simplemente con una lógica de alguien que nos asesinó sin sentido para nosotros, sin lógica, pero que la justicia todavía no la encontró, ojalá que lo encuentre. Pero que nosotros podamos en ese tiempo de Pascua entender que la perspectiva de la resurrección tiene que ver principalmente con esa María Magdalena que fue perseverante, quedó allí hasta que encontró una respuesta, hasta que pudo después salir y avisar a los discípulos y no como el discurso maquillado de Pedro que dice después que algunos solamente lo vimos, no, fue María y en otro evangelio están dos mujeres, no hay una sola, pero siempre son las mujeres que están en la tumba, perseverando hasta que encuentran y ven a Jesús. Nosotros entonces esa perseverancia tenemos como comunidad, somos llamados entonces a compartir los dones que Dios derrama sobre nosotros y a partir de allí encontrar sentido en nuestra vida y en la vida de otros. Y ojalá que pudiéramos ser cada vez más abiertos, inclusivos y participativos en el ámbito de nuestra espiritualidad. Que Nuestro Señor nos acompañe, nos guarde y en ese tiempo de Pascua nos dé fortaleza para invitar y abrirnos cada vez más a más y más personas que yo sé que están necesitados de este espacio que es abierto, que no le pone condicionantes, que no le pone normas ni reglas, que simplemente le invita a participar de los dones que Cristo derrama sobre nosotros. ¿Qué más podemos ofrecer que nuestra persistencia y nuestro amor en Cristo Jesús? Que nuestro Señor nos acompañe, nos guarde, nos fortalezca y nos bendiga por siempre. Amén.